Seguro que alguna vez alguien le ha dicho, te quiero infinito. Cuando me lo dicen a mí, yo siempre hago la misma pregunta. Pero, infinito, 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 infinito. ¿Por qué no? Todos los infinitos son iguales. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que hay infinitos que son más grandes que otros. Pero antes que eso, vamos a explicar o vamos a pararnos un poco a ver cómo se comparan conjuntos. Los matemáticos decimos que dos conjuntos son iguales si tienen el mismo número de elementos. Que es lo mismo que decir si es posible hacer corresponder un elemento del primer conjunto como uno del segundo. Por ejemplo, este de aquí, que es muy sencillito, estos dos conjuntos, todo el mundo ve que tienen el mismo número de elementos. Y efectivamente, como he dicho, es posible asignar un elemento del primer conjunto como uno del segundo. Al uno le hacemos corresponder la A, al dos el B y al tres el B. Como existe esa correspondencia, uno a uno tiene el mismo número de elementos. Como decíamos ayer, en nuestro vídeo anterior, hay conjuntos infinitos que tienen el mismo número de elementos, aunque sean distintos. Y en el vídeo anterior, repito, pues lo que veíamos es que hay tantos números naturales, y os recuerdo que los números naturales son los que sirven para contar como números pares. No son el mismo conjunto, los dos son infinitos, pero los dos tienen el mismo número de elementos. Porque yo puedo hacer una correspondencia, puedo decir, que al uno le corresponde el dos, que al dos le corresponde el cuatro, el tres el seis, y así sucesivamente. Lo podemos pensar, por ejemplo, como un teatro. En un teatro, si tenemos dos conjuntos, queremos comparar si tienen el mismo número de elementos, podemos pensar que el primer conjunto representa a las butacas del teatro, y el segundo conjunto representa a los espectadores. Entonces, si somos capaces de sentar a cada espectador en una silla del teatro, y no sobra ninguna, podremos concluir que los dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Bueno, pues como decía al principio, anunciaba, hay infinitos que son más grandes que otros. Y hoy lo que vamos a ver es que hay más números comprendidos entre el cero y el uno que números naturales. Todos los números comprendidos entre el cero y el uno, pues serán todos los números de la forma cero coma algo, y el número de cifras decimales las que sean. Bueno, pues ahí dentro hay más números, hay un número infinito de números, pues ese infinito es más grande que el infinito de los números naturales, es decir, que es lo que sirve para contar. Vamos a verlo un poco haciendo lo que hemos dicho del teatro. Tenemos por un lado el conjunto formado por los números entre cero y uno, que es cero más feo, y este es. Son, ya digo, todos los de la forma cero coma algo. Y por otra parte el conjunto de los números naturales, que serán los números que sirven para contar. Entonces, vamos a llenar el teatro. En la butaca número uno pondremos un número decimal, un número entre cero y uno. ¿Qué número será? No lo sé, me lo voy a inventar. En la butaca número uno, pues ponemos el número entre cero y uno, por ejemplo, el cero coma siete, tres, ocho, cinco, cinco, lo que sea. En la butaca número dos, irá otro número entre cero y uno, el cero, seis, cinco, uno, cero, lo que sea. En la butaca tres, otro número entre cero y uno, otro espectador, que tendrá la etiqueta, que será el número cero, uno, dos, cuatro, siete, lo que sea, y así sucesivamente. Y llenamos todas las butacas de números naturales. Bueno, pues cuando ya estén todas las butacas de números naturales, tienes, todavía quedan espectadores que no se han sentado. Les voy a presentar a uno. Les voy a presentar al espectador que no has conseguido sentar después de haber llenado todas las butacas de los números naturales. ¿Cómo se llama ese espectador? Ese espectador se llama cero coma algo, porque son todos los espectadores, se llaman así. Y ahora, para la primera cifra decimal, voy a coger una que sea distinta de la primera cifra decimal del que está en la butaca uno. Voy a poner, por ejemplo, la siguiente. Cero coma ocho. Luego, este espectador no es el uno, porque tiene diferencia la primera cifra decimal. Para la segunda cifra decimal de mi espectador, voy a coger una cifra decimal distinta de la segunda cifra decimal del que está en la butaca dos. La siguiente. Cero ocho seis. Este espectador no es ni este ni este, porque la segunda cifra decimal es distinta. Para la tercera cifra decimal voy a hacer lo mismo. Cojo la tercera cifra decimal del que está sentado en la butaca tres y cojo otra diferente, por ejemplo, la siguiente. Y eso haría así, seguiría sucesivamente. Este nuevo espectador no es ninguno de los que está sentado, porque respecto del primero, del de la butaca uno, tiene distinta la primera cifra decimal. Respecto del de la butaca dos, tiene distinta la segunda cifra decimal. Y así sucesivamente. Luego he encontrado un espectador, puedo encontrar más de uno, porque ya veis, esta cifra la he ido eligiendo sumándole uno, pero hay otra forma de elegirlo. He encontrado al menos un espectador que no se ha sentado y ya estaba lleno el teatro de los números naturales. Luego hay más números entre cero y uno que números naturales. Los dos son infinitos, pero este infinito es el infinito infinito, y este es, bueno, el infinito infinito. Bromas aparte, el infinito, el conjunto que tienen tantos elementos como los números naturales son los que llamamos infinitos numerables, y los que tienen tantos números como los números que están entre cero y uno son los que los matemáticos llamamos infinitos no numerables. Así que cuando alguien nos diga otra vez que yo le digo, te quiero infinito, le podemos preguntar, ¿pero numerables o no numerables? No, 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 no.